Un toquecito, porque me encanta. Acá hay un montón de gente que la venía a ver cantar. Chicos. Ah. Only you can make all this change in me. Ah, guay. Bueno, bueno. Esos efectos, estamos probando los efectos en HD, que es su corazón. Marcilio, por favor. Guarda con la pluma. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true. You're my one and only you. Bueno, bueno, bueno. Oh, 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 only you can make all this change in me. Lo que el muria te manda a ver. For it's true. You are my destiny. Y después soy yo el loco. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true. My one and only you. Pero qué bien que cantan, Coqui. Marcilio, por el amor de Dios. Marcilio, por Dios. Señores, fuerte el aplauso para Coqui Ramírez. ¡Qué bien! Por favor, necesito a la gente de acercar, que prontito estamos en Córdoba con ellos, la gente del sueño. Sí, va, Coqui. Gracias, Leandro. Chau, loco. Van a tocarla, loco. ¡Señores!